¿Brillás para los muertos, dorada luz de amor? La mañana se llevan las caricias dormidas, flores que no pueden dejar la cueva de la noche. Ya el sol de diablos pone la cara roja. ¿Cómo brilla la transparencia del día en pajaritas saciadas de sueño? La esplendorosa infernal se reanima, la selva pone hornos en la tienda de electrodomésticos chinos y los juegos de los chicos, de la rida y de las perras. Si bosques de robles temblaron en el horizonte, pero no los veo, los siento. Vivieron todos muertos, son rubios en la guerra. Los insectos cascarudos incendian con el amor porfiado el camino que les lleva la tormenta desde hace un millón de años. Idéntica cosa, la piel sabrosa de mil lunares al cielo y su putrida batalla, florcita entre moscardones. Dale lo que le sobra al calor turbio del cañaveral, prole, desatada o la remera del ídolo, en la salida del árbol, la copa del monte, todo el chiflido bajito en las calientes devociones. Islas de bolsas muertas, risa del barro rojo que se va pudriendo y la caca.